y como casi no se cocina por bastante han estado descansando las hoyas ya conseguiste compañía miren el pozo de doña ay que pozo está malo que tiene? no tiene mucho? yo ahorita porque uno conecta la bomba y un lodazaje que está sacando yo digo que el tubo ya está muy bajo o sea que el agua ya va a apagar o sea que la pichacha casi está en el lodo si puede no se quería mirar que va a grichar con la bomba y no prendía y no caía agua al fin el patrojo le sacó la pichacha empezó a soplar la vi que logró que se cayera agua ah vaya está bien carnudo ah si traje como le llaman esto? para hacer guisado también camote camote traje nuca y traje costilla para que este caldo salga tiene chilito aquí doña? tiene chilito? para hacer un chilomolito para hacer un chilomolito hay que poner un poco de agua algo bastante para echarle agua caliente a ella este caldo va a salir delicioso porque lleva de 3 clases de carne vaya que te vendieron así normalmente la costilla la venden bien escasa de carne yo la pedí así como está la libra ahorita? a 18 y la de camote está a 30 y la nuca está siempre a 20 o sea que hay diferentes el 3 precios bueno saben lo que me alegra aquí Mari que los niños son bien acomedidos ay si son bien acomedidos ahí está la la que va a cumplir 15 años ay si vamos a ir a ver a Gaby Gaby te cuento que hoy Gaby ya platica oye no te sentís muy chiviada Gaby? ya no ya te pasó no sabes que tenía vergüenza a nosotros pero ahorita ya como nos ha conocido más más seguiditos mami gracias muy bueno Gaby el 16 va a ser tu cumpleaños de diciembre que nos quisieras contar Gaby? que nos quisieras decir? como te fue a la escuela? bien ya fue la clausura vente a caerle limpia ah que quince 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 ahí está pero ganaste si no te quedaste en recuperación? bien me quedé pero vaya que todavía pase si no te pega tu mama ahora dice que al barrio pues vieron de que no quiere estudiar pero es por lo mismo de que a veces no hay para sacar las investigaciones lo que tiene en la escuela pero luego todos modos vamos a ver como hacemos pero a ver que pasa con ellos no no va a servir porque si es varón también le sirve porque mire ahora los trabajos en que grado estas pechuguitas? en segundo segundo pero si ya puede leer bien? no 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 nada no nada 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 ¿y por qué? no no se te queda no no vienes en la caja vienes en la caja vienes en la caja pero si ya puedes leer un poquito no no es porque no te va a ganar a Gaby me alegro que ya puedes pelar las las zanahorias ayúdame mi mamá ah te comí tiene filo el cuchillo no tú si no te vas a con tu mamá a traer leña o a buscar botellas ibanos pero como un día había dos hombres allá se asustó mi mamá ya no me llevó ajá ya no me llevó ahorita se estaba llevando pero a los tres porque como ella se va lejos no se asusta porque lleva tierra porque la tierra hace que no se arruine luego la lluvia si porque uno que no sabe por tal de quedar bien va con el cliente tal vez pero como uno no sabe va a traerse se daña si porque dice que no tiene que mojarse después que la arranca si no se le se le camina más luego a ellos miren como está chusito juntando juego miren que curiosidad con un pedazo de pata de silla miren como está ahí montando juego miren trae otra vez yo te voy a traer los botes tianitos agarro juego con eso si aquí hay un tapón un poco de teniza abajo pienso yo teniza caliente ahí va a agarrar este papel es práctico para pensar y con esa pata bien agarra ahí va todo es que logre agarrar un par de leñitos ya estuvo es que adentro mucho se encierra el humo saben todo trajimos pero lo que si se nos olvidó es trajate nene que tenemos una parrilla pero se nos olvidó ah ese día te dijo que le iba a traer ajá se nos olvidó se nos olvidó nene están contentos si por qué yo soy don pablo mami gracias ya pedrito me saca risa donde quiera que voy y me va siguiendo con el banco miren me lo voy a poner aquí ahorita siéntese don pablo miren si me voy para allá ya va con la silla con el banquito no son malcriados ustedes no 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 dicen malas palabras no está bueno porque no es bueno niños decir malas palabras ajá ajá compartimos con todos los niños hace más o menos cuantos niños lo que pasa es que doña Chucita tiene cerquita la casa de sus hijos de su hijo y pues los niños al ver que nosotros venimos ellos vienen siempre emocionados, están lindos ¿sabes que luciría aquí en la piñata? porque si hay bastantes niños está tan bonita hasta para pelar miren que vale la pena no lavarlas sí, porque dicen que se les arruina a ellos ¿te gusta la cebolla? no es que esto no es cebolla, se llama yuca este es yo traje cebolla es que traje cebolla gracias papito este niño bien arrecho él es primo a Gaby o es tu sobrino es tu sobrino sí, porque tú sos hermana del papá de él ajá y le desistía no le desistía así va mi hijo los tres que andan ahí la nena y los dos varones y los dos varones y los dos varones y los dos varones ah, que bueno solo que todo metiste ya estuvo, eh? ya vieron que juntaron el fuego y los dos varones como la pata de la sienta ahí ahí está o sea que cuando cachan algo así tirado lo recogen sí se lo traen para la casa sí y si sirve, no? sí no te mantienes 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 ahí hay un jote ahí hay un jote ahí hay un jote, Pedrito tú te lo hagas ¿ya? dice que este niño dice que tu mamá hasta las nueve de la noche viene ¿cómo es, Nani? mi mamá hasta las nueve de la noche viene tu mamá ajá ¿dónde viste? en aquella casita ajá ¿y por qué? porque andan trabajando en la bananera tu mamá trabaja en la bananera ¿y tu papá? Anacani 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 ¿y a qué hora se va tu mamá? a las tres de la mañana ¿y viene? a las nueve a las ocho o sea que todo el día no la miran ustedes y tu papá todo el día también yo voy a enamorar a las ocho ¿y quién cuida? ¿cuántos niños son? somos tres una mi hermana y una mi hermana ¿cómo te llamas tú? Luis Luis ¿y quién los mira tú? ay papito el heloce no te voy a decir lejos vas a comer aquí hoy un nietecito de doña Chusita y bien platicadores va hay una hermana de busquilla tiene un chiquillo así yo tengo ah aquí es la hermanita solo una hermanita tiene el que está con el jugo en la mano sí son dos varones y una nena qué bueno mis hijos cuídense como hermanitos cuídense no se vayan a estar peleando hoy no no porque tú eres el más grandecito sí imagínate 11 11 11 sí fue tu cumpleaños ayer no 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 un chapo ah el cumpleaños del que tiene el jugo ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Rodrigo Sadam ¿Rodrigo? ¿y qué hubo? nada cuando lo van a celebrar entre 15 que le paguen mi mamá ah cuando le paguen a tu mamá ¿qué le van a hacer? un almuerzo ay Dios mío un feliz cumpleaños Rodrigo bueno lo vamos a celebrar hoy entonces niñechucita mire ayer hubo un cumpleañero sí mire por decir su cumpleaños desde ayer y ayer estaba yo lavando y decía abuela yo voy a hacer mi cumpleaños y se resbala en el hoy y calla pues estaba vaya te dieron tu regalo bueno pues feliz cumpleaños a Rodrigo ¿cuántos años nene? 10 11 años cumplió 10 y entró a 11 años y cuando la mamá le paguen la bananera te va a hacer un almuerzo ay Dios mío lo bueno que entonces se vale hoy hoy lo vamos a celebrar así que ahí nos vemos amigos en los siguientes videos y miren que trabajadora es es como se llama esta niña me olvidó Gaby Gaby la quinceañita como la primera vez se fue a esconder allá y miren hoy como cambio todo a Gaby la jacuñera en un diéter y y y y y y